buenos días mis amores yo tengo un sueño yo vine de gimnasio llevé a daniel a la escuela acabo de llegar y voy a bañarme pero yo creo que yo me voy a acostar aunque sea 20 minutos y esto que anoche yo no me acosté tarde eso sí que yo déjame ver yo puse de que una película y la película terminó mirándome a mí porque le digo fue un solo sueño y sigo así que quiero dormir pero me voy a bañar me va a costar 20 minutos para luego levantarme que hoy tengo muchas cosas para hacer por acá ya son las 10 y media de la mañana ustedes saben que yo estoy dejando mi celular aquí cargando ay miren las flores que puse que bella pues bien yo lo estoy dejando aquí en el baño porque así cuando suena el despertador en la mañana no le puedo poner cinco minutos más porque me queda tan lejos es lo que me paro y vengo aquí al baño digo no ya me quedo por aquí mismo yo tomé esa decisión porque escuche lo que me estaba pasando yo cuando sonaba el celular como estaba ahí al lado de mi cama yo le ponía cinco minutos más y cinco minutos más ahora no ahora cuando suena me paro y ya digo que cinco minutos ya me quedo por aquí nada chicas me voy para la cocina son yo creo que le dije que son las 10 y media de la mañana yo dormí como 20 minutos esa agua estaba de fría wow que fría eso era hielo y me dormí como 20 minutos pero me gusta cuando hago ejercicio bañarme con agua bien fría no la tibio no ahora si no hago ejercicio si me baño con agua tibia porque el agua fría yo no somos amigos pero cuando hago ejercicio me gusta se siente muy bien y da mucha energía miren para acá miren cómo está mi cocina puse esta sábana porque me van a hacer un trabajo y para que no caiga tanto polvo en los gabinetes ay jehová lo que me espera después de aquí no es fácil por aquí ando yo con tremendo calor ustedes se imaginan ya en la casa terminaron lo único que yo dejé un tremendo reguero mucho polvo cuando llegue le muestro lo que estaba haciendo y tengo ya ustedes se imaginan que da una buena limpia la cual no creo que pueda terminar hoy pero voy a ver lo que avanzó por lo menos la cocina porque ese por lo que yo puse cosas por todos lados llegó hasta la sala tengo el comedor con todas las cosas que tenía en la meseta todo está en el comedor o sea ustedes no se imaginan cómo está todo esto pero voy a hacer lo posible por lo menos de la cocina dejarla nítida cuando salga de acá por supuesto miren qué bonito me quedó el cabello hoy no solamente me hice rolo sino que también me pasé el blog y miren la ella miren la pollinita está cuando le pasan el blog qué bonita se ve y nada me voy a hacer tubi porque de acá vamos a hacer oficio para la casa les cuento que para que van a ser las 7 de la noche yo regresé del salón ahora mismo tengo que buscar a daniel y yo tengo un hambre pero un hambre pero puede ser o que compre cena de camino o que pida cena porque les cuento que cambié la estufa por una empotrable yo espero que esté pronunciando bien porque yo no sé por qué esa palabra a mí se me enreda de una forma que la digo de todas maneras menos bien entonces chicas el muchacho que vino a hacerme el trabajo no me la dejó instalada y por qué dije que no sabía mira un pique que me dio y con chale tengo que hacer ese trabajo porque estaba llamando a alguien para que me lo hiciera y ni el teléfono me contestó el muchacho que me hace trabajo aquí lo llamé y ni me contestó porque él sabe que tiene pendiente hacer un trabajo aquí por eso fue que no me respondió yo estoy cogiendo una lucha con el agua que ustedes no se imaginan pero imagínense yo no voy a resolver nada quejándome entonces yo no puedo hacer cena y hasta que no resuelva eso y tengo un hambre loca chicas yo voy a buscar a daniel cuando regrese vamos para la cocina para mostrarle no vamos a mostrarle ahora sí porque de nada usted se me va a desesperar de que no que tuvo vaya y vuelva nos vamos a enseñarles cómo quedó ahora la estufa pero tengo una situación porque ese estufa no trae un horno ahora tengo yo que compro un horno yo les digo a ustedes yo me meto en cosas que después yo me quedo pensando porque yo me metí porque miren chicas ahora tengo la estufa arriba y abajo cero horno la estufa mía yo se la voy a regalar a mi mamá entonces pues ya tiene el horno buenecito entonces chicas ahora tengo ese boquete abajo es un trabajo que hay que hacer hay que compro un horno el muchacho me dijo todo lo que yo tengo que hacer ahí porque le van y está para que le pongan de una madera por el lado y en qué sé yo que hay que un cemento fue una base de cosas que yo me quedé como lo que yo dije cuánta vaina que hay que hacer miren miren para acá miren cómo se ve todavía no está instalada entonces gracias a que yo tengo pintura blanca primero yo va a limpiar bien todo eso porque todo eso fue sucio que me hicieron eso del pegamento yo no sé cómo yo lo va a quitar eso porque eso fue pegamento entonces yo a limpiar todo bien con jabón y después le voy a poner pintura que me queda un poquito pero así se ve está todo o sea yo quité todo pero ya ahorita cuando yo yo no sé si lo haga hoy no lo de limpiada porque quiero empezar por arriba por los gabinetes quiero sacar todo y organizar entonces miren todavía yo tengo la sábana ahí arriba ay dios mío yo la voy a quitar ahorita pero todo está limpio porque no he puesto nada sí pero así se ve la cuestión y ahí abajo el hueco mire debajo de un hueco que yo de pronto pondré como una cortinita ahí para tapar eso a ti es que me chico no se ha tratado yo ser a los de un igual no anda expir en la que yo me desmese en las mil seis de piscis Yo estaba aquí en la casa de regreso que a buscar a Daniel y pedí cena y sí chica pedí cena porque aparte del hambre loca que tengo, como le dije, no me dejaron la estufa con el gas. Y Zahira estuvo tratando de quitar la manguera, que eso es lo que le falta y no pudo. O sea, la manguera, la otra, la que quitamos para poder conectarla y no pudo porque está muy duro. Y nada, yo pedí mofongo y chuleta, no chuleta no, mofongo y pechuga la crema, que es bien rica. Ahí es donde la pedí, la hacen bien buena. Por acá ya llegó la cena, miren, pedimos tres, miren qué rico se mira. Miren para acá, se ve poquito, pero eso llena porque ese mofongo está bien como comparto, ¿sabes? Se ve pequeño, pero está full chica y esta pechuga la hacen bien rica. Ahora mis amores, aprovechito si están comiendo. Quise aprovechar el tiempo, miren y limpie dentro del gabinete y organicé todo. Miren para acá, por fuera si no, por fuera lo voy a limpiar ahora, para mañana tener menos cosas que hacer. Ustedes ven esa ponchera que está allá arriba, eso es para limpiar la parte de arriba. Ah, eso allá, yo lo limpie todo, toda la parte de arriba, nada más me falta ese pedacito acá, que lo voy a hacer ahora. Entonces, pero ya, organizé todo, esas decoraciones que yo tengo ahí, eso ni lo toqué porque eso yo no lo muevo y permanece organizado para acá. Así, ustedes saben que uno en la cocinadera a veces rápido, yo trato de mantenerlo organizado siempre, pero como tenía planes estos días de sacar todo y limpiar y organizar, pues estaba que tiraba. Pero ya no, ya todo está bien, está organizadito. Ahora voy, como le digo, la parte de afuera y allí arriba que me falta, así mañana tengo menos cosas para hacer. Ya mañana voy a trabajar con la parte de abajo, con la pared, este está lleno de polvo, pero lo voy a dejar para mañana, nada más me voy a enfocar en esto. Ya no, ya tengo algo, tengo que hacer para mejorar todos ustedes, porque creo que tengo que sentiring la parte principal. Ahora ya tengo que hacer para empezar a iniciar. 6 veces hacer que, alcanza, lo veía del corazón. Ya hago una vista, los오öc like Azerbaijan. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!